Estamos de vuelta en la zona oscura, no, no esa zona oscura, la zona oscura de Arena Breakout, amigos míos, en el día de hoy les vengo a presentar las dos veces que he matado a el boss nuevo, o la boss nueva, que está en Arena Breakout, Ecate. Señores, este boss la verdad es que está bastante interesante y en el día de hoy se la vengo a presentar dos veces, las que yo la he logrado matar, pero no es porque me haya dado problema o no la haya podido matar, sino es que este boss no sale. Esta cosa, esta señorita, es difícil de encontrarse, es como el amor de tu vida, no te lo encuentras nunca, ¿vale? A mí solamente me ha salido dos veces y la he estado buscando muchísimas veces. Como se dieron cuenta, en esta ocasión me salió en zona restringida, ¿vale? El nuevo modo de Arena Breakout, entonces me pareció muy extraño porque me dijeron que solo salía en granja normal, ¿vale? La granja normal. Pero bueno, vamos a ver la primera parte, chicos. En esta ocasión, estos bots, wow, estos bots dan pelea, bro, dan pelea, pero si va bien equipado, buena arma y todo, pues la verdad es que no resulta difícil. Ecate no es una persona que luche tanto, diría yo, los que sí te pueden dar un poquito ahí de problema son los maridos de ella, ya que andan bien fortachones, pero bueno, no tanto. La verdad es que yo no considero que sea un boss peligroso, me parece normalita, amiga, o sea, cualquier persona se lo podría matar. Bueno, entonces, en esta ocasión, tenemos, primero vamos a enfrentarnos a sus maridos, a sus novios, y luego la matamos a ella, y vas a ver lo deleitante que es jugar con Ecate. Ahí está, estos son los maridos, míralo. Estos sí que te dan pelea, estos sí, pero, bueno, yo no cargaba muy buena bala, o sea, no iba preparado, ¿eh? Iba en zona restringida, pero iba yo barato, para no perder tanto, ¿sabes? Iba con mis colegas y lo derribaron ahí a los novios, míralo. ¿Son tres? No sé la verdad si son tres. Pero bueno, aquí viene Ecate, señores, atentos, porque aquí aparece, bueno, aquí me estoy curando. Por cierto, uno de ellos carga un objeto valioso, sí. No sé si es 100% seguro, pero uno de ellos carga un objeto valioso. Ahorita en la segunda partida lo vas a ver, porque son dos partidas aquí. Mira, ahí viene. ¿Te escuchaste ese chillido? Repítelo, repítelo. Te recomiendo que repitas el video en ese momento. Pero ahí está la muchacha Ecate. Qué belleza, qué elegancia la de esa jovencita. ¿Cómo se atreve a andar en la guerra civil? Madre mía, esto es lo que carga. Ese es su amuleto, te lo lleva, siempre anda con MP5, MPX o la nueva MCX, una cosa así. ¿Vale? En sus bolsillos, nada, un cargador, unas vendas, no lleva mucha cosa, ¿eh? Esta tipa, ese es el chaleco que lleva, un tier 4 y un osito de peluche, posita, posita la tiernita, un osito de peluche. Ah, me di a ganas de abrazarla. Yo la quería ver más en esta partida, pero había un tío que ahorita me cagó esta partida, chicos. Ahorita vas a ver, ¿eh? Este tipo de aquí. Estos bots no se mueren, es que tú le puedes dar tantos balazos y son, van duros, ¿eh? Tienen un cascarón muy duro. Antes a los bots normalitos, a los bots, con un par de tiros ya te los vuelas. Pero bueno, aquí pasa lo lamentable de esta partida y bueno, la presento porque es muy curioso, ¿eh? Mira. Ah, ya. Sí, yo lo vi. Es increíble cómo me matan a mí de facilito, o sea, es un tier 6 que iba con térmica. Diablos. O sea, lamentable, la verdad, ¿eh? Míralo. Tier 6. Dos tier 6, pero este tenía una térmica. Y yo de pendejo asomadito allá. Y el tío que me ve y... ¡Pup! Facilito. Bueno, chicos, la segunda partida tiene audio, así que lo dejo con la segunda vez que maté a Ecate. Oh, no puedo creerlo, chicos. Después de 100 años buscando a esta tía. ¡Hola, verga! Al fin me sale. ¡Sí! Estaba yo buscando a Ecate desde hace muchísimos años, banda. Desde hace muchísimos años. Estaba yo buscando a mi ex esposa. Y a ver cómo me trata esta tipa, ¿eh? Quiero ver cómo me trata mi ex esposa ahora que nos volvemos a ver por fin. Madre mía, chicos. Como 100 intentos. No me jodas. Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio. Como 100 veces he entrado yo aquí. Y miren lo que me salió aquí, ¿eh? Tía. Creo que llegó alguien más. ¡Ojo! No, 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 no. No le hagan daño a mi esposa, ¿eh? Con mi ex esposa no se metan. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! Se puso difícil. ¡No, no, 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 no! ¡Hola! 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 ¡Yo te extrañé, corazón! ¡Ostros! ¡Uf! ¡Uf! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No te mueras! No, se murió ya mi ex esposa, chicos. ¡Joder! Me hubiese gustado que este momento hubiese sido mucho mejor, pero, por latimosamente, tuvo que ser así. ¡Joder! ¡No! ¡Oigan, ya! ¡Me salió Ecate! ¡Uf! Banda, en serio, desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo estaba yo buscando a Ecate y nada, que me salía la tía. ¡Miren nada más! Y la logré matar, fui yo. ¡Miren qué tal! ¡Qué corta fue esta... Este primer encuentro! ¡Qué corto fue, eh! ¡Mira la guapa! ¡Cómo anda vestida, eh! Con su licra. Esto no es... Esto no es para... Para la guerra, eh. Mira, ahí está. Mosquetón. Venga, por acá. Madre, ¿cuándo vale esto? 10.000. No está mal, eh. ¡Oye, Ecate! ¿Cómo te va? ¡Andrale! Ecate, creo que sí. Creo que se dice Ecate. Sí. Creo, más o menos. Anda con MP5. Me sirve. Me sirve, me sirve. Muy bien, eh. ¿Y sus novios? Mira, con estos tipos es que me andaba quemando esta tía. Vaya, increíble. También cargan MP5. Ok. Ok. Sus novios andan mejor cubiertos que ella, eh. Pues hay que seguir la guerra. Y creo que aquí me llegan más tía. ¡Hola, verde! ¡Qué buena! Un cubo. Mira. 65.000. Estos novios andan chetadísimos. Estos novios sí que andan chetados. Joder, eh. Mira a la muchacha. Oye, Ecate. Vamos, levántate de allí. Mírenla. Mírenla. Wow. Ella anda como de alpinismo o algo así, eh. Déjame lootear a todos los otros novios también. Pero espérate, déjame asegurar la zona. Me tocó esta vez con MP5, pero acuérdense que no siempre anda así, eh. Vamos a ver quién anda por aquí. Nadie por acá. Ahí hay otro de sus novios. Ahí está el tío que yo maté. Otro de sus novios. Bien. Bien. Vamos a ver si aquí hay otro cubo de Rubik. Uf. Eso sería increíble, eh. No, teléfono. Uy, hubiera sido un teléfono de estos de los buenos. Ahí sí que me la viento, eh. Pero sí que está bien el loot que me ha dado. Pero mira qué buen loot me ha dado, eh. Me ha servido. Y a ver este otro novio de por acá. No, este es... No, si este es de ella. De ella, creo. Vamos a ver. Vamos a ver, banda. ¿Qué tenemos aquí? Balas de las buenas, eh. Ojito ahí. Oh, no. Pero me lootearon al tipo. No puede ser. Ah, qué mal, tío. Bueno, ese no lo maté yo. No importa. Pues bien, chicos. Ahí lo tienen. Écate. Écate. Algo así. Ahí la tienen, la muchacha. ¿Qué les parece? No da mucha pelea, la verdad, eh. Bueno, un boss de granja normal. Yo pensé que iba a salir en granja bloqueo también. Pero no. En realidad, solamente sale por acá. Algo que sí les debo decir es que es súper difícil que salga. Sí, súper difícil. A ver, no sale tan fácil porque... Bueno, a menos a mí. No sé si es que yo tengo muy mala suerte con las chicas. Pero no me salía. No me salía, pero es que por nada del mundo. Pero vaya... Ay, miren la... Wow. Parece que tiene los dedos lastimados. Uy, pero qué dedos más bonitos, tú. Le hicieron los dedos de mujer. Eso sí que es verdad, eh. Analicemos su cuerpo entero. Espérate. Hay que analizarle su cuerpo entero. Vamos a quitarle esto. Vamos a quitarle esto por acá. Ahí lo tiene. Ah, la verde. Muchacha de Dios. ¿Cómo te trajeron al mundo? Anda tú. Lástima que está en un sitio oscuro, eh. No puedo cargar su cuerpo. Buah. ¿Qué les parece? Voy a intentar matarla de nuevo. A ver en otra situación dónde nos sale. Pero aquí de momento pues estuvo espectacular. La primera vez que me veo con Ecate. Mi ex. Mi ex esposa, muchachos. Sí, esta es mi ex esposa. Ahí lo tienen, chicos. La primera vez que maté a Ecate. Y hice la extracción. Porque sí, en esta ocasión voy a hacer la extracción. En la anterior no la hice. Pero vengo con todo lo que tenían pues sus secuaces. Y Ecate mismamente. Entonces, para que vean cuánto fue lo que saqué. Y me digan entonces si pues le vale la pena a este boss o no. A mí la verdad me parece un boss bien. Vale la pena enfrentarte a ellos. Tienen buenas cositas. Y mira, ahí está. 155 mil con todo lo que tenían esos muchachos allá. Bueno chicos, aquí les dejo el video. Recuerden que Ecate sale en el establo. Sale en el motel. Y sale en zona de carga. Pero mayormente sale en establos y motel. ¿Vale? En zona de carga casi que nunca me lo he topado. Pero como dije antes. Es un boss que la verdad. Un boss, perdón. Que no sale casi que nunca. Es más fácil que te gane la lotería. A que te salga Ecate. Pero chicos, la verdad es que está bastante interesante. Me parece un muy buen boss. La identificas apenas te acercas un poquito a donde esté ella. Porque ella anda por ahí cantando. Así que si les gustó el video, ya saben. Compartan, like y hasta la próxima. Chao.